Perfecto, como acabamos de ver ahí, ¿qué es lo que sucede? Durante dos semanas, Noruega persiguió a este objeto que apareció en el radar. Era su objetivo. Absolutamente. No era nada más importante que eso. Entonces, comenzaron a rodearlo, crearon un cerco por la superficie del agua y obviamente bajó las profundidades. Y atención, que en algún momento comenzaron cuenta de que esto tenía bien inteligente. Era tripulado y dieron cuenta de que pensaban que un submarino, por lo rápido que se movía, y cuando veían que lo iban a acercar, ¡bum!, daba medio vuelta y se volvía. Y que después de dos semanas, cuando completamente no tenía cómo, digamos, escapar, desaparece el radar. Dos formas en lo que algo puede desaparecer del radar. Solo dos formas. Que algo se desintegre, o a nivel molecular, cosa que es muy imposible. Y la otra es que vuele o avance de una manera tan impresionante en términos de velocidad y rapidez, que el radar en una vuelta no es capaz de captarlo. Y eso es una velocidad que el hombre ni siquiera está dispuesto siquiera a imaginar con ella. Menos bajo el agua. Menos bajo el agua, absolutamente. Tenemos otro caso en Cartagena, Puerto Rico. Sepa usted que Puerto Rico es una de las zonas calientes, uno de los lugares donde más ovnis y, por supuesto, ovnis se ven. Este es el caso. En octubre del año 2002, un ovni se posó un par de minutos sobre una laguna, luego se sumerge y desaparece bajo el agua. Atención, tenemos recreación y, posteriormente, uno de los videos de los testigos directamente en la imagen real de este caso. Vamos primero con la recreación. Carlos Torres, agente de la policía puertorriqueña y miembro del proyecto Argus, divisa un osnin rojo y brillante emergiendo de las aguas de la laguna Cartagena a una velocidad increíble. A continuación se detiene y permanece inmóvil sobre el agua. He sido testigo de objetos que se han suspendido encima de la laguna Cartagena. Estuvieron involucrados militares, fueron testigos también. Y este objeto, pues, vuelve nuevamente, viene del área de Monte del Estado, Maricado, y se suspende exactamente encima de la laguna Cartagena. Tras flotar durante varios minutos sobre la zona, se vio cómo el objeto volvía a sumergirse en el lago. ¿Puro? Bueno, ahí estaba el caso de Cartagena, en Puerto Rico, y como les decía, vimos la recreación y, por cierto, también hay una parte, un registro de este caso en particular, en vivo e indirecto, que el hombre lo vio y logró, y logró colocarlo. Por favor, ahí lo estamos viendo. Ojo, como vimos, los testigos declaraban que esto no ocurrió solo una vez, sino en repetidas ocasiones, y esta fue una de las tantas veces que incluso obligó a movilizar a la fuerza aérea de ese país. Bueno, finalmente, nosotros, a través de esto, este registro completamente amateur, solo se ve una luz que claramente no corresponde a nada. Piensa que está por sobre la laguna Cartagena, y que esto sale del agua. Mira. Ningún objeto creó por el hombre lo puede hacer tal cosa, tremendamente grande, se suspende por varios minutos, y finalmente, cuando llega la fuerza, vuelve a sumergirse para no ser encontrado nunca más, y posteriormente, en una próxima ocasión, termina escapando del lugar. Será que no es muy nítido, porque la persona que lo graba busca acercarse, ¿no? Absolutamente, claramente, y el zoom, claro, claramente no le dan. Maestro. Sin embargo, estos videos no son nada comparados con lo que pensaba, que repartía el que lo tomó este tema, el captado en Buenos Aires, en Montehermoso. Sí, pero el otro, el que yo lo encuentro bravo, es uno del Golfo de México, grabado desde un avión, que se ve moviéndose y luminoso bajo el agua, ese es increíble. Todo eso lo vamos a ver a la vuelta de esta pausa comercial. Tiene una vuelta, por favor. ¿Los OSNIs en el Golfo de México, debajo de un avión? Aquí este video es la patada. Van unos tres aviones, particularmente, haciendo sus maniobras, transportando gente, en fin, y de repente, uno que está más arriba de los demás, graba hacia abajo, y ve como un OSNI, al menos, ¿qué es lo que se entiende esto directamente del video? Un objeto brillante, surcando velozmente, con toda la resistencia, por debajo del océano. Cuando ocurría esto, amigos míos, atención, vamos con la ficha. Esto pasó en, lo tenemos, Golfo de México, octubre del año 2011, tres aviones, como les contaba, viajaban sobre el Golfo de México, uno de ellos iba grabando, captando el momento exacto, cuando pasa un OSNI por debajo de una de las naves. Acuérdense, eran tres, el que está más arriba, está grabando a su compañero, nada hacía, va a ticinar que iba a grabar lo siguiente. Atención, mira. Mira, atención, por favor, que sea abajo, ahí, sacando, mire, y ahí aparece. Dice, viejo, fue comprobado, no es un insecto, no es algo que está por encima de la superficie del agua, la turbidad y los cambios de tono son precisamente por los cambios precisamente de la marejada. No, una luz en la cabina del avión. Es, no, no es nada de eso, es un objeto brillante, imagínate, si tú calcular el tamaño, por lo menos era del mismo tamaño que los aviones, pasando a gran velocidad, como si la resistencia al océano no está ni ahí. Y luego, exactamente, en un ángulo. Parte de superficie y baja por la luminosidad. Por decirlo de alguna manera. Sí, es claro el movimiento. No, es increíble, compadre. Bueno, este video no se ha podido demostrar que es una falsedad, ni que haya sido algún brillo, efecto óptico, ni cualquier cosa, te pasaste, uno de los más categóricos. Pero, hombre, ¿hasta cuánto conoce para abajo del océano? Fosas Mariana, ¿no? Mira, hay un límite que ya no se puede ir más. Sí, sí, que son unos pocos kilómetros, la verdad. Más allá de abajo, el nivel de presiones no permite, por ningún motivo, mandar a una persona, ni tampoco, obviamente, poner algún tipo de maquinaria, batiscafos, porque termina destruyendo la presión de los profundos del océano. Sin embargo, ¿cómo sobreviven? Ya, atención, nos vamos a Francia. Por favor, la gráfica. Ubicación Costa de Francia, mayo del año 2013. Un objeto no identificado es captado por unos turistas volando a pocos metros al mar de Francia. Vamos de inmediato con estas imágenes, por favor. Ahí lo tenemos, obviamente, claro, una luz de color rosario, incandescente, claro, como algo en llama, fue captado, obviamente, el sol ya está en otra parte. Eso te hace que parece el sol. Sí, no es un efecto sol, porque fíjate que finalmente el sol tendría que desaparecer mientras, digamos, se va encogiendo tras la curva del océano. Sin embargo, esto permanece, de hecho, se desplace hacia los lados y en algún momento se levanta un poquito y vuelve a sumergirse. Qué era eso, nadie lo sabe hasta ahora. Simplemente algo que parece ser consistente, cargado de luz en el atardecer de esa gota francesa y que termina, luego de mostrarse, ante todos los testigos, sumergirse en las profundidades y perderse en medio del océano. Y como les decía, ¿por qué detonamos el tema de los OSNI? Porque, derechamente, en Argentina, se vio lo siguiente hace muy pocos días. Atención, la gaficha dice así. Enero del año 2014, ubicación Montehermoso, Argentina. Uno argentino, mientras grababa la puesta de sol, cantan impactantes imágenes de OSNI saliendo del mar. Se dice de dos. Atención, miren. Los podemos escuchar. Muy doblito. Y desapareció, boludo. Desapareció donde estaba, al final de apareció. No lo tengo, no lo tengo, no lo tengo. Mirá, ven bien. Lo tengo filmado, boludo. Lo tengo filmado, boludo. ¿Querías posarte en mi cabeza? Ahí, viene, viene. Entendido, ahí viene. Son tres, amigo. Ahí, ahí se fue. ¿Dónde está, boludo? Ahí está, ahí arriba. Se fue recién, ahí está. Medio nublado y aparece y desaparece. Ah, boludo. Mirá, ahí está de vuelta, ahí está de vuelta. Ahí está, ahí lo tengo, lo tengo, lo tengo. Mirá, 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 mirá. ¿Cuál es que vas a enfermar? Mirá, boludo. Mirá, juge. Mirá, venía a ver qué es eso. ¿Qué había atrás recién? Mirá. Allá está, allá está el otro. Espera, espera, se iluminó más. Firmá lo que está para aquí, que es iluminado. Sí, mirá, venía a ver esto. Largaron su pie. Pero venía a ver esto. Mirá, boludo. ¿Qué cuentan los testigos? Que uno podría pensar que cualquier sea la luz que está en el cielo se está reflejando en la sombrisa del mar o viceversa. Por producto de la nubesidad. Lo que cuentan, si hemos de creer, digamos, no tenemos por qué dudar hasta este momento de los testigos y los autores de este registro, es que una luz sale del océano, se posa en medio de las nubes y luego una segunda vuelve a mantenerse en la superficie del océano. Vale decir, son dos objetos muy similares entre sí y que surgieron por debajo del océano y que uno incluso se elevó y se mantuvo a cierta altura entre las nubes. Siempre tuvo movimientos. Siempre tuvo movimientos. No aparecieron ahí, no estaban congelados, salieron del fondo del océano, uno se quedó en el cielo y otro por encima de la superficie. Pero como decíamos por acá, hay muchos datos históricos, hay pruebas de fotografía y como vimos, videos, pero usted decide. ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno!